Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me llene como tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre hirviéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera mis ojos Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tu aliento y tu aliento Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas Yo te iré a buscar Alguien como tú Que me quiera, que me quiera Y me bese Y que sea como tú Yo te iré a buscar Alguien como tú Con tus mismos ojos Con tu misma boca Con el fuego ardiendo en la piel Igual que tú ¿Dónde iré a buscar? Alguien como tú Que abrí de mi cuerpo En las noches frías Como cuando sobraba el amor Dormiré a buscar Alguien como tú Si supieras que a nadie he encontrado Desde que te fuiste Y me diste el adiós Digo enloquecido Buscando una solución No sé dónde buscar Alguien que me tiene como tú De pasión No sé dónde buscar Pero en medio de esta oscuridad No sé dónde buscar Yo sé bien Yo sé bien Y me volví a encontrar No sé dónde buscar DJ Marlon